Bueno, pasamos a Europa ahora. Hemos dicho que Europa ha hecho un salto en adelante bastante importante, compartiendo deudas en la definición de este plan de recuperación. Pero quizás lo más interesante es saber cómo vosotros, por ejemplo, como tu banco, considera la aplicación o el utilizo de este fondo de parte de cada estado. Y independientemente del hecho que evidente que el dinero se da en función de los proyectos y los proyectos tienen que tener en cuenta las directivas europeas. Pero, ¿cuál es el tipo de confianza que reponéis en los distintos estados, sobre todo los principales europeos, considerando que cada estado va con su ritmo? Y además algunos, como Italia en este momento, ponen en duda también el mismo gobierno. Bueno, yo creo que es un elemento vital para la recuperación económica y efectivamente yo creo que la inestabilidad política o social que pueda surgir en los diferentes países, es algo que estamos viendo en Italia, pero también lo estamos viendo en países bajos, en Dinamarca, donde han surgido esas tensiones sociales, que también es un factor que también es un factor que hay que tener en cuenta, tanto para su diseño como para la rapidez de ejecución de los mismos. Pero yo al final sí que creo que aquí en estos planes de recuperación para mí hay una oportunidad enorme y creemos claramente que la Unión Europea tiene una oportunidad de fortalecer el proyecto europeo. De ahí que no solamente es importante que se diseñen los planes a nivel nacional, sino que yo creo que sería clave establecer una evaluación de criterios exaltes, expos de gestión, de cómo se deben de ser diseñados por parte de la Comisión Europea. Un tema de governance, un tema de governance. Sí, sí. Yo creo que es una oportunidad para hacer una gobernanza y ir fortaleciendo ese proyecto europeo, sobre todo porque necesitamos una Europa como bloque que sea más fuerte y más unida, ¿no? Porque aquí al final ocurre que hay un país que está ganando liderazgo, que es China, y nosotros vamos a perder peso económico mundial, ¿no? Y al final yo creo que tenemos que tener esa visión de largo plazo y darnos cuenta que ahora mismo lo que nos ha demostrado esta crisis del COVID-19 es que tomando decisiones de forma unida se sale mejor de esta crisis que si cada uno a nivel país o a nivel región o a nivel ciudad empieza a diseñar sus propias medidas, porque al final esto es algo que no es propio de un país, ¿no? La solución no pasa por un país. Yo creo que la solución se ayuda más si lo hacemos de forma coordinada. Y esto me lleva también a cómo podemos recuperar el sector turismo de forma coordinada. Pues para mí sería también muy importante y clave que lográramos desde el punto de vista de la Unión Europea marcar unos criterios, ¿no?, de reactivación únicos del sector, desde el punto de vista de normas de viaje, de cuáles son los criterios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual mi tesis es que el papel y el rol de coordinación, supervisión, evaluaciones ante, expost de la Unión Europea tiene que ser clave y que debería de estar por encima de lo que es las decisiones del país. Bueno, decimos que en realidad el mundo de la finanza parece que tiene confianza, o cuanto menos quiere apostar para un plan que sea eficaz, ¿no? Porque me parece que la prima de riesgo de casi todos los países más importantes, incluido Italia en este momento, ha abacado. Quiero decir que teóricamente hubiera tenido que subir, ¿no? Entonces imagino que está efectivamente confianza en que algo positivo pase, ¿no? Esperamos que los ritmos de los distintos países sean más o menos iguales y que nadie se quede atrás, porque cuando hablamos de países irrelevantes, la incidencia, decimos, en el total del PIB europeo es elevada, ¿no? Estoy hablando de Italia, por ejemplo, de la misma España o de Francia. Así es. O sea, yo creo que el riesgo es que se produzca una recuperación en forma de K, donde haya países que se queden atrás, es decir, que continúen sus en la recuperación, pero de una forma más suave, cuando son precisamente los países que han sufrido una mayor contracción del PIB, como conocimos el otro día, ¿no? En el caso de España del 11%, la mayor caída de la economía desde la guerra civil, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no se trata solamente de recuperar esa cifra en volumen, sino lograr que eso, esa recuperación, se traduzca en que se ha destruido el menor número de puestos de trabajo posible y el menor número de empresas posible, ¿no? Principalmente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que tienen menos resiliencia. Con lo cual, yo sí que creo que tenemos que conseguir esa recuperación y si algo nos ha enseñado esta crisis es que, desde mi forma de ver las cosas, es que, más allá de los estímulos fiscales, esas ayudas que se están dando o que deberían darse de forma más directa, ¿no?, a los sectores más afectados, como ya se está haciendo en Alemania, en Francia, yo creo que deberíamos ir hacia una reforma del estado del bienestar y ahí es imprescindible la colaboración público-privada y también la colaboración de la sociedad. Yo creo que tenemos que ser conscientes, las diferentes generaciones, que cuando se diseñaron esos estados de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, había un patrón demográfico, socioeconómico, totalmente diferente, ¿no? Y ahora la realidad social también ha cambiado.